Ruth Núñez vuelve a las telenovelas tras su éxito en Yo soy Bea. La actriz ha fichado por la sexta temporada de Amar es para siempre junto a una decena de actores de primer nivel. Entre ellos, María Adánez y Víctor Clavijo. Tras el inconmensurable éxito de Yo soy Bea, Ruth Núñez vuelve a un género que la descubrió ante millones de telespectadores hace ya la friolera de 11 años. La actriz que interpretó a la encantadora Beatriz Pérez Pinzón en la ficción de sobremesa de Telecinco ha fichado por la sexta temporada de Amar es para siempre junto a más de una decena de actores de renombre que llegará la telenovela para revolucionar sus tramas. La exitosa serie diaria de Antena 3, que ya ha superado los 1.100 episodios, contará con un reparto de lujo durante su nueva andadura formado por Víctor Clavijo, El Ministerio del Tiempo, Fernando Cayo, María Adánez, Ancub, Olivia Molina, Física o Química, Guillermo Barrientos, SMS, Sin Miedo a Soñar, Merichel Calvo, Pulsaciones, Jacobo Dicenta, José Luis Torrijo, Jorge Usón, Sonia Almarcha y Jonás Beramí, El secreto de Puente Viejo. Muchos siguen en la ficción. Además de estas incorporaciones, la sexta temporada de Amar es para siempre contará con varios de los personajes protagonistas de su quinta entrega, dada la buena acogida por parte de la audiencia. Así, continúan en la serie de Antena 3 nombres como el de Mariona Rivas, Iñaki Miramón, María Barranco, Antonio Molero, Anabel Alonso, Lucía Martín y los más clásicos de la ficción, Itziar Miranda, Manuel Vaqueiro, José Antonio Sayagues y Sebastián Fernández. Producida por A3 Media Televisión en colaboración con Diagonal TV, la nueva temporada de la ficción diaria ofrecerá una continuidad temporal con su vigente etapa ya que se ambientará en 1969. La serie de Antena 3 camina hacia su sexta entrega con paso firme. En lo que va de 2017, Amar es para siempre promedia 1,4 millones de espectadores por episodio, lo que supone una cuota de pantalla del 12,6%. Dato que aumenta hasta el 14,4% entre el público femenino.